Música Bebiendo y cantando Yo me puse un día, un día, un querer Bebiendo vino y cantando Mientras bebo estoy gozando Pero luego como un niño pa' mi casa Voy llorando Música Y yo voy tan solamente Y tiene el puente y tres ojos Y yo voy tan solamente Tú me castigas a tu antojo Y por el puente No caben las lágrimas Y yo voy tan solo All the world Y yo voy tan solo Y yo voy tan solo Que como era la luz del día A mi un ciego un día me preguntó Que como era la luz del día Y yo le contesté llorando Envidia Te tengo Yo, yo lo quisiera Me tanto Y yo lo quiero tan solo